¡Buenos días! Good morning, good morning, good morning Michelle, ya tenemos el... Bueno, ya teníamos un tripod para la cámara Pero no sabía donde lo dejé Y luego lo encontró, así que miren, hands free Hands free Pero buenos días, ahorita estamos todos aquí Está mi hermana, mi cuñado Miren, ahí está Justin El bombón Nos vamos a ir a desayunar No sé dónde vamos a ir, creo que vamos a ir a Suibar Que está en Studio 6 Shimon Oaks? Creo que es Shimon Oaks Ya, buenos días I love you guys Acabamos de chicar Miren este menú Super mega grande Y es so big Y es so big Um, what do you need, babe? Oh, el bread pudding? Miren, tienen todas estas cositas aquí Miren, tienen todas estas cositas aquí Me gusta este lugar Y estos postres Oh, mira, pecan pie Bread pudding, babe Los meros moles del bombón Y así, aquí en el de Justin Aquí en la familia, estamos en línea esperando Justin va a ganar un hamlet Y va a ganarle el chicken and waffles Pero... Oh, está tan lleno Sí, está muy lleno Ok, ya vamos ahorita a grabar una mesa Estamos en una mesa grande porque Uh... Oh, ya lo hacen Porque como somos varios Tenemos una mesa Que esté un poco grande Pero sí ¿Quieres un poco de lima? Sí ¿Quieres un poco de lima? Es cucumber, ¿verdad? Es cucumber Me encanta salir entre familia Cuando salimos todos Porque siempre andamos trabajando Y... Les digo a mí De pequeño no tuve tanto Momentos entre familia Eso me encanta ahora Estar con mi hijo Me extraña a veces que Ana Junis Pero yo sé que anda trabajando Y también Pues anda bien ocupada A la edad que ella tiene también Con sus amigos Y... She's a teenager ¡Es una hermosa! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Todo se ve delicioso Hoy estamos sentados en esta mesita Como a picnic table Y aqui estamos todos Y I'm so hungry Mira familia chula, agarre ese, que nunca lo he probado Beh, ¿inquirá que la probar? Ay, ¿De qué para trabajar? Ay, tienes que probarlo ¿Eh? No, no quiero No quiero No quiero No lo dios No quiero Amelette ¿Casto? Un sándwich ricky Se ve bien Vamos a comer Vamos a comer ¿Vale? Espera Es que mi amor está en la oficina Y me está diciendo las cosas que necesitamos Vamos Hola, oh my god, que chungo tan mas chueco traigo Isabel y yo estamos en la oficina Y acabo de comprar Bueno, no lo acabo de comprar, la compré esta semana Esta nueva printer Es un laser printer Que imprime mas rapido Que la que teniamos Esta es la que teniamos antes Y esta es la nueva La voy a instalar Pero esta esta como un poquito mas Mas fancy porque es laser Y no tengo ni la menor Idea de lo que estoy haciendo Ok, vamos a ver ¿Cómo haces esto? En inglés Ok, ahí Junai Estate quieto Open toner cover See if the orange packing material is removed Ok Oop Alright Voy a ver si puedo instalar esto Le hablé al Al king de printers El lomón sabe todo de printers Toda su vida ha trabajado con printers Tadán Yeah, buddy Ok Next Check that paper is loaded Necesitamos ponerle papel Vamos a ver Oh my god, why is it so loud ¿Dónde se le mete el papel? ¿Aquí? Oh Oh This is all trash Wow Wow Y ya, todo eso es resuelve Ok, voy para atrás Ok Vine a traer la cámara Amar Justin Vine a traer la cámara Para enseñarles Porque estamos limpiando atrás Ale esta adentro Preparando unas ordenes Y So far Lo que hemos hecho Ahi esta la ventana Ah Asi la quería él Un poco asi pequeña No la quería muy grande Porque le dije que Si la haciéramos un poco mas grande Pero dice que no Cause This is like The perfect No esta muy grande la area aqui Y aqui No quiere No quiere mucho Ah View para allá So Las mesas Aqui vamos a poner el equipo Esta la pusimos aqui Para tapar un poquito el sound Para que no tenga mucho echo Pero tambien voy a poner mas cosas aqui Panels Can ir aca Esquinas Y Tenemos aqui todavia El Arcade No se que hacer aqui I have to do something cool Pero les voy a enseñar ahorita Y cuando termine esta area Pues ahi les enseño despues Para que miren como se miren Como se mira Y todavia tengo que trabajar en esta area El Estamos limpiando porque ya tengo años que tengo todo el equipo, años les digo que si tengo con Alec unos 11 años que veía, ya tenía todo este equipo, porque antes hacía bastante música, pasaban mis días, noches, cuando no estaba trabajando y no estaba con los niños, estaba haciendo música, me encantaba, me encantaba y todavía me encanta, lo único que obviamente con familia, hijos y prioridades, responsabilidades y gastos, pues uno tiene que siempre estar trabajando para tratar de salir adelante, pero ahorita gracias a Dios que hemos estado trabajando y trabajando, dije, bueno, algo que a veces no tengo o a veces no tiene uno porque pasa trabajando es pasión, que es lo que te gusta y te encanta. Obviamente toda mi familia, mis negocios, Dios, mis hijos, ustedes, pero también no tengo, like, esas cosas que me encantan, verdad, y por decir música me encanta, pero por estar siempre bien ocupado no he podido, pero ahora que mi hijo le está gustando hacerlo y él, él, de él nació, no sé si se recuerda cuando, cuando estaba el pequeño que yo lo ponía en el equipo y le enseñaba cómo usar y estamos haciendo beats y todo, que me dice que ahora él quiere hacer eso y que le gusta y él solo empezó a hacerlo y ahora que ya miro que él lo está haciendo él solo, dije, bueno, tengo el espacio y por qué no tengo todo el equipo, mejor se lo pongo a él y a ver qué es lo que hace, so, I'm excited, sé bien que intento. Ya prendimos uno, pero me hace falta, me hace falta unos, ¿cómo se dicen? unas extensiones, que no sé qué pasaron, que en estos años la perdí, pero tengo que ir a grabar unas y ahorita vamos a regresar a la casa porque mañana tiene escuela también y lo tengo que llevar de regreso para que termine su tarea. Gracias. ¿Están pagando regalos? ¿Regalos de Kendo? No, son para un sortel. No, son chulas que han ganado sortels en Instagram, en el vlog. Es muy cool. ¿No? Sí, nos está ayudando a Belli. ¿No? Isabela es la roida de Slime. Ella amaba el slime No más de videos de slime Habla de slime, haz de slime Vende slime Así que si todas las chulas quieren comprar slime En su comentario acá abajito si les gustaría comprar slime Enseñenles el slime No entendía yo esto Miren, es como chicle cuando se te pega Es malo, mira Y luego Mira a Sebastian ¿Qué hace Sebastian? Buenas noches Ya está mi casa sola, calladita No me gusta Me gusta comenzar la bulla Ya me bañé, me acabo de poner mis cremas El bombón acaba de ir Se fue a dejar a Justin Mi hermana, mi cuñado y mi sobrino Mi sobrino ya se fueron Porque tiene la escuela mañana Y yo me voy a recostar Y voy a hacer unas cosas que tengo que hacer para Allery Y trabajar Así que Time para trabajar El bombón acaba de regresar Y compró este scratcher Así que Vamos a ver que ganamos Trae un cuarto por favor ¿Qué? 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 Dice que Uncover a $2 Para ganar ese precio ¿Estás listo? Espera 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 Ok, ahí se puede ver Ticket $15 $15 $15? Nada $15 Hey Ya se va a pagar Para mi café tomorrow Ahorita le estaba cantando El bombón No creo que Él realmente aprecia eso Tomorrow Tomorrow Estoy viendo todos sus comentarios En un nuevo vlog Lo están dejando Tomorrow Tomorrow Vamos a ver Vamos a ver Home Alone Finalmente Yo he querido ver Home Alone Como por una semana entera Y por fin Ahorita la vamos a ver Estoy emocionada El bombón no está emocionada Pero yo sí Y es ok Y es ok Tengo ganas de jitomate Mis chicas Jitomate picadito Así Con limoncito Y ya lo tengo Pero estoy muy triste Porque quiero algo Miren lo que vamos a ver Estoy muy emocionada Home Alone Una de mis películas Favoritas Durante La temporada Mis chicas Vamos a terminar de ver Home Alone Y nos vamos a dormir Pero me voy a despedir Porque sé que Me voy a quedar dormida Así que Buenas noches Espero disfrutar del vlog I love you guys Bye Buenas noches familia chicas Ando buscando televisiones para ventas Y estoy viendo si hay una venta en una televisión para la sala Tengo que ahorrar But... Love you, we got you guys Bye Bye Mua 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 Like Gracias.